Nintendo y el equipo de desarrollo de Splatoon 2 vuelven a sorprendernos con la nueva actualización del juego. No se ha tratado de un Nintendo Direct, pero sí de un gran e intenso vídeo que nos ha mostrado las novedades que llegarán al juego próximamente. Para empezar, tenemos en recámara cuatro escenarios nuevos, dos ya vistos anteriormente en Splatoon 1 para Wii U, así como otros dos completamente nuevos, ubicados en un museo y en un supermercado respectivamente. Este último llegará este sábado al juego. La personalización también alcanza nuevas cotas. Se ha aumentado el número de peinados, así como camisetas, gorros y zapatos, que nos aportarán algunas mejoras. También nos llegará una fase nueva al modo Salmón Run, Ensenada Ahumada, que veremos en profundidad próximamente. La música vuelve a ser protagonista, con nuevas composiciones, dos bandas que sonarán durante las batallas. El modo foto de Super Mario Odyssey ha causado sensación, y los Inclin no han querido perderse esta nueva moda. Ahora tendremos, con ayuda de los Amiibo, acceso a un modo foto en los escenarios de batalla, con un montón de filtros para hacer retoques. Y por fin se hace realidad lo que más demandaban los usuarios, poder cambiar de arma y equipamiento entre batallas, en el lobby. Gracias Nintendo por escucharnos. Este DLC gratuito se hará público el día 23 para todos los usuarios de Splatoon 2. Pero aquí no acaban las novedades. A mediados de diciembre tendremos una nueva actualización del juego, que incluirá el modo Asalto Almeja, donde los Inclin competirán recolectando almejas por el campo de batalla. El primer equipo que llegue a 100, gana. Y hasta aquí las novedades. Seguid atentos a nuestro canal para no perderos todas las noticias de Splatoon 2. ¡Nos vemos, nintenderos!